Televidentes de BQC.com, bienvenidos a estas entrevistas que realizamos para mantenerlos a ustedes realmente informados. En la tarde de hoy nos encontramos con Albeiro Tamara Uribe, quien es el coordinador de las especializaciones de Uniminuto Norte de Santander. Albeiro, bienvenido a BQC.com. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Albeiro, contémosle a todos esos televidentes cuáles son las especializaciones que ofrece Uniminuto Norte de Santander. Claro que sí. En nuestro centro regional, pues en este momento contamos con tres especializaciones. Especialización en gerencia en riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo. También está la especialización en gerencia de proyectos. Y también contamos con la especialización en gerencia financiera. Entonces, estamos en este momento en nuestro centro regional. Ok. Bueno, Albeiro, contémosle a todos los televidentes un poco acerca de la especialización en gerencia financiera. Bueno, muy bien. Gerencia financiera, bueno, es una de las tendencias que hay en este momento, pues todos sabemos la importancia de esa sostenibilidad que se debe tener dentro de las organizaciones, mirada precisamente desde los tres ejes, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social y, por supuesto, la sostenibilidad económica. Entonces, pues precisamente nuestro enfoque es precisamente eso. A partir de la responsabilidad social, empezar a mirar todo lo que tiene que ver con la parte económica, de cómo realmente este sistema económico y cómo todos los movimientos que se dan a nivel macro y a nivel no solo del país, sino también exterior, pueden incidir directamente en las afectaciones o pueden convertirse en esos aliados estratégicos para que las organizaciones puedan mejorar su competitividad. ¿Cuáles son esos requisitos que los, digamos, los estudiantes quieran iniciar esta especialización? ¿Debe tener en cuenta para poder realizarla? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuál es el procedimiento que deben realizar? Listo, claro que sí. Recordemos que es una especialización. Entonces, el primer requisito es que, pues, cuenten con un estudio de pregrado, lo hayan finalizado. No tenemos específicamente un pregrado, no existimos un pregrado específico, ya que precisamente es muy amplio. Recordemos que este tiene dos campos profesionales, toda la parte gerencial y toda la parte también financiera. Entonces, es para todas aquellas personas profesionales que estén interesados en ampliar sus conocimientos en la parte financiera y, pues, bueno, que quieran contribuir al desarrollo de las organizaciones y al desarrollo económico de la región y del país. El proceso, pues, es muy fácil a través de nuestros canales que están dispuestos allí. Pueden solicitar toda la información para hacer esa preinscripción. Es una inscripción que se hace de manera inmediata. Y, bueno, a partir de allí ya nuestros colaboradores de mercadeo, pues, se encargan de guiarlos en ese proceso. Nosotros contamos con un muy buen canal de comunicación y eso nos facilita, pues, a través de los diferentes sistemas que tenemos dispuestos a hacer todos estos procesos. Contamos, por ejemplo, con el sistema Génesis que permite hacer todo ese proceso de inscripción y, bueno, y garantizamos ese acompañamiento hasta que ya el estudiante, pues, esté plenamente matriculado. Y, pues, obviamente, de allí, desde la parte académica, hacemos la matrícula de los NRC, de los cursos que va a ver el estudiante en este primer semestre para garantizar todo ese proceso. La duración es de dos semestres. Básicamente, en un año, pues, estamos completando todos esos créditos académicos que se exigen desde la especialización. Son 24 créditos académicos. En este momento acabamos de renovar el plan de estudios. Entonces, bueno, estamos contando o contamos precisamente con un plan de estudio que se conforma 24 créditos de 12 asignaturas. Y esas 12 asignaturas que están enfocadas precisamente a la parte gerencial, a la parte financiera y a ese componente de investigación. Pero, sobre todo, están muy aterrizados a nuestra región para poder responder a esas necesidades y a esos requerimientos que definitivamente nuestro departamento nos está exigiendo en este momento. Albeiro, ¿a dónde pueden dirigirse aquellas personas que sean interesadas en realizar cualquiera de las tres especializaciones? ¿A dónde pueden dirigirse? ¿Qué líneas telefónicas hay para comunicarse? Digamos que el canal más fácil y el que en este momento más se está usando es a través del Facebook. Nuestras páginas están allí dispuestas. Pueden buscarnos por un minuto y allí fácilmente nos van a encontrar y se va a obtener toda la información. También estamos en Instagram y bueno, también contamos con personal, ya están atendiendo presencialmente en nuestro edificio que queda ahí en la calle, perdón, en la avenida, esa es la avenida Cesta, calle 14 con avenida Cesta. Entonces, allí en el edificio Miraflores, con mucho gusto estaremos allí atendiendo para todas las personas interesadas. Pero, pues, el medio más fácil y más accesible para todos es a través de Facebook y a través de Instagram que con todo gusto estaremos allí dispuestos a atender. Bueno, Albeiro, para finalizar la entrevista, la invitación a todos los televidentes a que realicen algunas de esas especializaciones que les da Uniminuto Norte de Santander. Bueno, claro que sí, invitarlos muy amablemente a que puedan optar por este estudio de especializaciones. Una gran oportunidad para nosotros como profesionales seguir afianzando, pues, en toda esta parte académica. Y bueno, recordar que nuestras especializaciones cuentan con un componente gerencial muy importante. Gerencia en riesgos laborales, gerencia en proyectos y la gerencia financiera. Y eso nos permite precisamente tener esa mirada desde la parte gerencial y cómo realmente podemos apostarle al desarrollo. Nos encanta mucho esta especialización de gerencia financiera, puesto que, bueno, vemos que es una de las grandes necesidades que tenemos en nuestra región. Y que obviamente, pues, a nivel país tiene mucha exigencia y sobre todo, pues, mucha demanda. Entonces, por eso hoy hacemos énfasis en esa especialización. Es una muy buena opción, no solo para aquellas personas a veces pensamos que está dirigido solamente para aquellos que están en entidades financieras. Y bueno, el campo de aplicación, el campo de acción de nuestra especialización en gerencia financiera es muy amplio y realmente está diseñado para que cualquier profesional que quiera profundizar en este aspecto financiero, pues, lo pueda hacer. Entonces, reiterarles la invitación para que nos busquen a través de los medios, para que se acerquen a nuestra corporación, puedan visibilizar allí las tres especializaciones que en este momento estamos ofertando. Y bueno, con todo ese respaldo tecnológico, con todo ese respaldo de responsabilidad social, con todo el respaldo de la proyección social que siempre como corporación, pues, nos ha caracterizado y que mantenemos para que nuestros estudiantes puedan culminar con ese objetivo que se propusieron. Entonces, los invito para que nos puedan buscar y, bueno, puedan iniciar con este proyecto de vida. Claro que sí, Albeiro, muchísimas gracias por estar en TV Cúcuta y hablarnos de las especializaciones que ofrece Uniminuto Norte de Santander. Bueno, muchas gracias a ti por el espacio. Muchas gracias, muy amable.